La Lotería Nacional se promulgó en el mismo año que la Constitución Española de 1812, cuando el ministro de la Cámara de Indias pensó en ella como un medio para aumentar los ingresos del erario público sin quebranto de los contribuyentes. El primer sorteo se celebró el 18 de diciembre de 1812 y el primer número afortunado con el premio de la Lotería de Navidad fue el 3.604, con un premio de 8.000 pesos fuertes. Recibió el nombre de Lotería Moderna para diferenciarla de la Lotería Primitiva iniciada por el Marqués de Esquilache. Sin embargo, no fue hasta el sorteo del 23 de diciembre de 1892 cuando empezó a utilizarse la denominación Sorteo de Navidad. Como dato curioso, encontramos a los niños de San Ildefonso, que ya cantaban los números desde el primer sorteo. Eso sí, no los sacaron del bombo hasta 1913, que empezó a utilizarse el sistema que hoy conocemos de bombos y bolas de madera, con todos los números que participan en el sorteo. Actualmente, el Sorteo Extraordinario de Navidad, que se celebra todos los 22 de diciembre, es el más importante y popular de todos los sorteos de lotería realizados en España y también el que más premios reparte. Jugar a la Lotería de Navidad se ha convertido en una tradición más de las fechas navideñas y es uno de los sorteos que más anima a los españoles.